Saludos amigos de Krause Rage, hoy les traemos esta información que viene desde Rusia, donde el ejército ruso ordenó el rápido despliegue de un regimiento de drones para vigilar el espacio aéreo en Crimea ante los constantes vuelos cerca de sus fronteras, esperamos que esta información sea útil para ustedes y de su agrado, empecemos. Un vehículo aéreo no tripulado estratégico de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevoló el Mar Negro, el drone en cuestión es un RQ-4 Global Hawk quien realizó un vuelo de reconocimiento sobre la región de Crimea y Donbass. La aeronave despegó desde la base aérea de la OTAN en Italia el 17 de agosto, luego sobrevoló la línea de separación en Donbass y se dirigió hacia Rusia, la costa de Crimea y el territorio de Krasnodar, así lo informó el portal de monitoreo plane radar. Últimamente se han intensificado los vuelos de aviones y drones de reconocimiento extranjeros cerca de las fronteras de Rusia, en particular sobre las costas de la península de Crimea. Las visitas más frecuentes son los aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos desplegados en la base de la OTAN en el mar Mediterráneo. Ante las actividades de la OTAN y Estados Unidos cerca de sus fronteras, el ejército ruso realizó el despliegue de un escuadrón de drones de reconocimiento Ford Puffs en Crimea. Los aviones no tripulados de Rusia han sido desplegados recientemente en la ciudad de Sebastopol, en la península de Crimea y pertenecen al 318 regimiento de aviones mixtos de la fruta rusa del Mar Negro. Según el portal, el ejército del país euroasiático ha actualizado los Ford Puffs según la experiencia de combate en Damasco. De los drones del arsenal ruso, los mencionados aparatos son los más utilizados y tienen el mayor alcance mientras su principal papel es de vigilancia y reconocimiento. Los aviones no tripulados en cuestión, desplegados en la península, pueden llevar a cabo el reconocimiento y proporcionar información de objetivos para los sistemas de misiles de los barcos, sistemas de defensa costera, bastión y artillería. Estados Unidos ha desplegado fuerzas militares en varias zonas de Europa, incluida la base rumana de Deveselu, situada a unos 600 kilómetros al oeste de la península de Crimea y que alberga un contingente militar y armamento antimisiles como el poderoso Aegis Ayor norteamericano. Además, los aviones de algunos países de la Unión Europea también realizan vuelos de reconocimiento sobre la región de Crimea. A principios de agosto, un avión mate submarino de la Marina de Francia sobrevoló el puente de Crimea. De acuerdo a la información que te he presentado, ¿crees que ante los constantes vuelos de aviones de la Unión Europea y de Estados Unidos cerca a las fronteras de Rusia lleva como consecuencia el derribo de un drone entre estas naciones? Esperamos sus comentarios que son muy importantes para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y, muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.